¡Hola a todos! Soy Mami Mara y hoy vamos a hacer unas salchichas al vino blanco en la Chef Votage. Añadimos la cebolla cortada en cuartos y nos vamos a programas automáticos, picar y le ponemos 20 segunditos a velocidad 6. Bajamos bien los restos de las paredes y nos vamos a ir a la báscula para añadir el aceite de oliva. Yo voy a usar este aceite de oliva virgen extra de Santa Catalina. Nos vamos a ir a la báscula y vamos a pesar el aceite de oliva, 50 gramos de aceite de oliva virgen extra. Y con el tapón de llenado abierto vamos a programar 8 minutos a 120 grados en velocidad 2. Cambiamos la cuchilla por la paleta removedora y añadimos las salchichas frescas. y con el tapón de llenado abierto les vamos a poner 3 minutos a 120 grados en velocidad 1 con giro inverso. Vamos a añadirle 100 mililitros de vino blanco y vamos a bajar bien los restos de las paredes. Yo voy a usar este vino que veis aquí, los galanes, que me lo han enviado desde Santa Catalina. Añadimos también un par de hojas de laurel y un poquito de sal. Cerramos y con el tapón de llenado abierto vamos a programar 15 minutos a 120 grados en velocidad 1 con giro inverso. Esto ya está terminando pero os lo enseño para que veáis que está a 105 grados como tenemos aceite sí que sube de 100 grados. Y aquí tenéis el resultado como veis las salchichas están enteras no se ha partido ni un trocito. Voy a servir un plato y os lo enseño de cerca. Pues aquí tenéis el resultado final como veis quedaron totalmente enteras. Voy a cortar un trocito y voy a probar. Voy a coger un poquito de salsa. Os enseño de cerquita y voy a probar. ¡Qué ricas! Pues esta ha sido la receta de hoy. Espero que os haya gustado y si os ha gustado ya sabéis dadle al like y suscribíos al canal que me ayudáis un montón. No os olvidéis de darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de cuando subo contenido nuevo. Besitos.